Nos encontramos en plenas celebraciones de las fiestas patrias. Todas las personas ponen su bandera demostrando su orgullo patriótico y su fervor y cariño por el Perú. Sin embargo, vamos a ver cuánto saben los limeños acerca de los símbolos patrios, acerca de la declaración de la dependencia y acerca del Perú. Esta es una nota para saber cuánto los limeños conocen acerca de su Perú. Síganos. Una pregunta. ¿Ustedes saben quién declaró la independencia del Perú? Disculpen. Disculpen, caballero. No saben. Amigos, una pregunta. ¿Ustedes saben en qué año se declaró la independencia del Perú? Síganos, ¿qué tal? Una pregunta. ¿Sabes en qué año se declaró la independencia del Perú? La pregunta en él sabe. ¿No, pero tú sabes o no sabes? Sí. Ya, coigan, yo se declaro. Ah, sí, ¿por qué me puedes decir a mí? ¿Cuáles son los elementos que aparecen en el escudo nacional? La vicuña, el árbol de la quina y cómo se llaman, no tengo la menor idea. Señora, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Usted sabe en qué año se declaró la independencia del Perú? No. ¿Y quién la declaró? Ay, no me acuerdo. Chicos, ¿qué tal? Una pregunta. ¿Ustedes saben en qué año se declaró la independencia del Perú? No, no, no. No me acuerdo. ¿Sabes quién declaró la independencia del Perú? Te lo pongo más fácil. ¿Fue este personaje fue? ¿Sabes quién es? Samarvíne Morrí, Samarvíne Morrí, Samarvíne Morrí. Muy bien, ya, gracias chicos. ¿En qué año se declaró la independencia del Perú? No, no sé. El escudo, el árbol de la quina, la cornucopia y este es la alpaca. Muchas gracias. La vicuña y el árbol, que no me acuerdo de qué, y bueno, la casa de la moneda. ¿La cuál? De la moneda, no me acuerdo. ¿Y cómo se llama la moneda? No me acuerdo. ¿Qué tal? ¿Sabes en qué año se declaró la independencia del Perú? En 1823. Amigo, ¿qué tal? ¿Sabes en qué año se declaró la independencia del Perú? ¿Sabes quién la declaró el menú? ¿En qué año se declaró la independencia del Perú? No. ¿Quién fue el primer presidente del Perú? Amigo, ¿qué tal? Una pregunta. ¿En qué año se declaró la independencia del Perú? No, todavía estoy ocupado. 1821. ¿Y en qué año se declaró la independencia del Perú? Sí, sí me agarraste. No, mierda. Chicas, una pregunta. ¿Ustedes saben en qué año se declaró la independencia del Perú? Ayúdenla, pues. ¿Sabes en qué año se declaró la independencia del Perú? No. ¿Sabes quién la declaró, al menos? No. Una pregunta. ¿Ustedes saben en qué año se declaró la independencia del Perú? No, no. Y una más fácil. ¿Tú sabes cuáles son los elementos que aparecen en este escudo? Ayúdame, ayúdame. La llama, ¿no? El árbol del... ¿De la quina? No, no sé. Y a él... ¿Qué es eso? Hola, ¿qué tal? Chicas, una pregunta. ¿Ustedes saben quién es el personaje de esta imagen? Es... Miguel de Cervantes. ¿Y qué hizo por el Perú? ¿Cómo se llama? ¿Dio la nacionalidad? No. Abrió San Martín Deportes. ¿Y Miguel de Cervantes? ¿Es un escritor? Miguel de Cervantes, después. ¿En qué año se declaró la independencia del Perú? ¿En 1931? ¡1931! ¡1931! Ya, la última pregunta. ¿Tú qué pareces que sabes más? ¿Quién fue el primer presidente del Perú? ¿Tú sabes? ¿Tú sabes? ¿Qué? ¿Qué? ¿El primer presidente del Perú? No, 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 no. Es de... No, 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 no. ¡No! ¡No, no, no, no! Ya, una más facilita. Más facilita todavía, para que hagan que... Nosotros no queremos hacer las que ahora mal. Acá está. Los elementos del escudo nacional, ¿cuáles son? La ricuña. Ya, va uno. El árbol de la quina y las monadas de Barópez. Las monadas de Barópez. Hola, ¿qué tal? ¿En qué año se declaró la independencia del Perú? 1821. ¿Y quién la declaró? Ah, no me acuerdo. Hola, ¿qué tal? Disculpen, ¿sabes en qué año se declaró la independencia del Perú? ¿Qué tal? Amigos, ¿sabes en qué año se declaró la independencia del Perú? En... no me acuerdo. En 1847, me parece. Hola, ¿qué tal? Amigos, ¿sabes en qué año se declaró la independencia del Perú? ¿En qué año? Sí, el segundo año. Hola, ¿qué tal? Disculpen, ¿sabes en qué año se declaró la independencia del Perú? Claro, aquí la vicuñita, la quinoa y... Ay, Diosito, ya me estoy olvidando, pero el caracol con las 13 monedas, ¿no? Con las monedas, mira, son una, dos, tres, cuatro, varias monedas. ¿Qué tal? Una pregunta, ¿ustedes saben en qué año se declaró la independencia del Perú? La independencia del Perú... ¿Quién fue el compositor del himno nacional de la letra? Una más facilita, ¿quién la cantó por primera vez? Rosa Merino. Muy bien. ¿Y usted sabe quién fue el primer presidente de la república? El primer presidente de la república. Chicos, ¿qué tal? Una pregunta, ¿ustedes saben quién es el personaje de la foto? San Martín. ¿San Martín? Sí. ¿Y de qué nacionalidad crees? Chileno. Más facilita, ¿quién es el personaje de esta fotografía? Simón Bolívar. ¿Y él te hizo por el Perú? Independizó también, fue uno de los independientes, libertó el Perú. ¿Y de qué nacionalidad crees? Venezolano. 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 Hola, ¿qué tal? Chicos, buenas tardes. ¿Ustedes saben quién es el personaje de esta foto? ¿Qué tal? Una pregunta, ¿ustedes saben quién es el personaje de esta fotografía? No. ¿Tu amigos, ¿sabes quién es el personaje de esta fotografía? Sí, sí. Sí, sí. Una más facilita. ¿Sabes en qué año se declaró la independencia del Perú? En 1776. Estos tres elementos que aparecen en nuestro escudo nacional, ¿cuáles son tú? ¿Cuáles son los elementos? Ah, la vicuña, el árbol de quina y... No, no me acuerdo el otro. ¿La acordeón y la acordeón? Hemos llegado al final de nuestra pequeña encuesta, preguntándole a los limeños acerca de los símbolos patros y acerca de si saben quién es este personaje de la fotografía. Lamentablemente, muchos lo confunden. Algunos nos han dicho que es Simón Bolívar, pero bueno, nosotros sabemos que es José de San Martín, que un 28 de julio de 1821 proclamó la independencia de nuestro querido Perú. ¡Viva!